Valdrande está horrible, si hasta en partidas de rangos altos, radiantes, nos encontramos con boosteados, muchísimos, también con muchos tóxicos, con muchos trolls, montón de ego players, que no les puede decir absolutamente nada, es una auténtica jungla, la rank es ahora mismo como están. Si eso ocurre en rangos altos, no me quiero ni imaginar en los rangos bajos la de mierdas que tiene que haber, además que de vez en cuando te puedes cruzar con algún que otro cheto, y también te puede tocar un rango alto siendo tu rango bajo, no tiene nada de sentido esto. Esperemos que poco a poco se solucione este problema, porque la cosa va tensa. ¿Queréis que jueguen? A ver, yo puedo jugar en nada, mejor que escóndete si quieres, escóndete, escóndete, puto. ¿Salen? ¡Se mueve muy raro! Tío, no le doy, se mueve rarísimo. Ya puedo flipizar, vamos al lío. No hay que dar en medio. Hostias, esa, 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 putean, putean. Tiene muro, eh. En el punto, en medio. Va, más, más, más. Bueno. En el punto, en el punto uno. Spike planted. One enemy remaining. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Me curas y da asistencia? Gracias. Creo que da asistencia, no sé. Somos useless. Hostias, muchos aquí. Dos en tubo. Otro más medio. Otro tubo. Ninguno tubo. Toma respawn. Madre mía, que no lo mato. Siendo busteados por un bot con chetos. Eres increíble. Tiene poco economía, cuidado media. Justo. Spike. Otro más, otro más medio. ¿Tienen el cruce? Vale, creo que la jet está por esa zona. Sí. Voy a limpiar tres ladrillos. Ladrillo limpio. Hay uno en B. Madre mía. Eh... Me he pirado de B, la verdad. Corre en B, corre en B. Hostias. Vale, voy. Spike planted. Cállate. Cállate. Cállate, anda. Estoy en medio del mapa. Cállate. Ojalá tu madre se muera de cáncer, puto cheater. Hola, hola. Madre mía. ¿Qué le pasa, tío? Dije que tu madre tendría cáncer y moriría sin pelo ni tetas. Bro, ¿habéis leído lo mismo que leído yo? ¿Buena? Repórtalo, voy. ¿Sabéis que la skin de dragón, cada vez que tú disparas, le aprietas el pito al dragón y por eso echa fuego? ¿Aprietro muerto? ¿Me escondo? No, 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 no metas nada aquí. Estoy bien, estoy bien. Hostias, no metas, no metas. Sí, ahora sí, mételo. Venga, vale. Hostias, he fallado el operator. Ups. No, no subas. Hay uno en main y el otro no en info. Hostias, pues igual me hago un puto, ¿ves? ¡Ay, no! No hay dragonas. Las dragonas no tienen pito. Drone, me he escondido el drone. Que yo otra main, que yo otra main. Vale, voy, voy, voy. Vale. Eh, blocks y main. El que yo estaba en main con operator. Creo, creo. Vale. Ah, mira. A lo mejor control también dio la voz. Yo qué sé, tío. ¡Hala! Vaya niñato. Eh, un operator acá. Bueno, no sé que le parió a este tío, pero... Lógicamente, el amor que tiene por una madre lo descarta. Me pone nervioso. Es que si no, no me doy cuenta de cuando estoy muteado y cuando estoy desmuteado. Es que así lo doy ya y me olvido, tío. Estoy jodido. Estoy muy jodido. Dronean. Uy, no, no podía hacer nada, chicos. Ahí tendré que haber huido hacia atrás. Ey, davallecas. Voy para allá. Me tengo que mover la manga, tío. Estoy incómodo. No, que me estoy moviendo la manga. Perra. Perdón. Tío, no puedo jugar si estoy incómodo. Me da toque. Un enemigo remaining. Oh, muerte. Me daba todo el toque la manga ahí en mitad y... Me puse a moverla ahí justo a sumar la jet y me mata. Yo he escuchado un poco de excusas en esa frase. Tío, yo también. No. Uno en escaleras. Se baja el muro, eh. Tío. Uno tuvo... Doble... Dobles. Doble, doble. A uno de vida. Lol. 105 lo he hecho. Buena. Se acaba el muro. Vale. Nadie está mirando espalda. Miro yo espalda. Espalda, dos, dos, tres, dos, uno. Uno, uno, ventana. Buena. Pero, pero... Me he tipeado en mitad de todos, tío. ¿Sabes? Típico viaje de vuelta... O sea, de ida pero sin retorno. Pues eso ha sido el TP. Voy a meterle una torta al de tubo. Voy a intentarlo. Vale, tío. A ver. No lo veo. Eh, voy a abrir las dobles. ¿Tú tienes wall? Sí. Uno en ventana. Se lo falta. Se lo falta. Se lo falta. Ahí. Sí, estoy enseñando el mapa. Es de bajo, bajo. No, no. Dobles. ¿Me de close? Ay, my. ¿Otro? Buena, bro. Uno ahí me parece y el otro cerca tuya, ¿no? Sí, sí. Vale, un segundo y lo intento limpiar. Vale, me está mirando a mí esta. No me pingues, por favor. Una bala. Una bala. Buena, bro. Otro más. Tres. 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 Vale, todos. Tengo el cruce. Tengo el cruce. Tengo el cruce. Ah, bueno. Vale, tengo el cruce. Asomamos los tres. Dale, dale. Me ha dado gesto, me ha dado gesto. Hay dos en dobles. Espalda y dobles. Uh, esta serie. ¿Hacemos un fake de cuatro personas en A y me culo por B mientras? Vale. Uy, me han pusiado el bo. Tenéis solamente dos en A como máximo. Orku, no sé el mapa, ya. ¿Queréis que se vea o que no se vea? No pasa nada, no pasa nada. Mira, amarillo. Amarillo, low. Me tiran W. Vale, hay que matar, hay que matar uno, ¿vale? Vale, me voy a abrir. ¿Buena? Vale, tiempo, tiempo. Espero que tu madre muera de chance. ¡Otra vez!